Carros marinos, azules y pintos de todos colores, todos hemos visto vivir menos camión, bandera, mi amigo, nos vamos de frente con los enemigos Mujeres, caros deportivos, moviendo trabajo, chapan, efectivo, relojos, muy caros, grupos de servicio, de todo momento pagando lo mío ¿Qué dice Kiko? Que su mamá le dijo que me dijera a mí, que le dijera a usted, que dice Kiko, que su mamá le dijo que me dijera a mí, que le dijera a usted, que dice Kiko, ya me hice bola